Pasado, quise mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Pasado, quise mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Pasado, quise mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Pasado, quise mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Pasado, quise mis cabellos. Pasado, quise mis cabellos. Pasado, quise mis cabellos.